...la artillería pesada. Así es, ahí está. Carmen Omonte, lo anunciamos aquí en Canal M. Llegaron los refuerzos, muchachos. Así es, confirmado entonces el dato que teníamos hace una hora aproximadamente. Ana Jara ya lo hemos visto en Soscaño y Carmen Omonte, ahí está, ya va a ingresar. Y eso es inusual, inusual que vengan los ministros en funciones a votar en el Congreso. Pero bueno, ellas son congresistas de la República y también lo pueden hacer. Y en este caso, como tú bien lo mencionas, se necesitan los refuerzos necesarios para conseguir los votos. Ella aún no toma su escaño, parece que se va a retirar, bueno, o va a salir a otro ambiente, Carmen Omonte, ¿así es? No, va a llegar solo a votar, ¿no? Va a llegar solo a aplastar la votación. Mientras tanto, de repente tiene alguna reunión pendiente. Claro, y llama la atención, ¿no? Porque no escucha el debate. Y ya simplemente lo que se ve es que viene a votar. Igual que Ana Jara, porque Ana Jara ha venido, está tomando un café, pero no está escuchando más del debate y vienen a eso, a lo que les ha pedido su grupo político. Ahora, pero no se vea más, ¿no? O es que están por ahí caminando, están en los pasillos, al menos del oficialismo. Bueno, en estos momentos, si no se encuentran aquí, deben estar en otros ambientes. Como hemos visto a los congresistas, Reyardo, Gaby Pérez, Solari, Carlos Bruss, tal vez esta misma conversación que ellos lo están haciendo en estos momentos, y las risas que se escuchan, lo están haciendo en otro ambiente, o tendrán otras reuniones de trabajo, que también puede ser, mientras los congresistas participan del debate. Claro, hay otros ambientes donde también pueden estar en el hemiciclo. Habían, hace una hora aproximadamente, 80 congresistas, 82 congresistas, solo 82. Ahora, con la llegada de los refuerzos, vamos a ver quién suma más, porque, por ejemplo, en el grupo Fujimorista ya llegó Octavio Salazar, ya llegó Joaquín Ramírez, están llegando otros legisladores de ese grupo político, Alejandro Aguinaga también.